Hoy ando súper resfriada y por eso no pude lavar mi cabello para aliviarme un poquito más rápido y qué mejor ocasión para hacerme unas terecitas y traer el pelo así recogido que la reseña de la paleta Frida. Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y como ya lo saben, hoy tendremos la reseña, comparaciones, swatches y todo eso de la paleta Frida de Beauty Creations, la última que han sacado y es en el modelo este de las princesas. Contiene 35 tonos por un precio, al menos en su página web, de $21. Sin embargo, yo no la estuve comprando por mí misma, sino me la estuvieron mandando de una tienda de maquillaje de Instagram que se llama EV Makeup, se los dejo aquí. Ellos están en la Ciudad de México y hacen envíos a todo el país y tiene un precio con ellos de $320 si nos viene saliendo más barata que si la compramos en la página web. Además podrían mencionar el código MAKI10 para obtener un 10% de descuento si es que están interesados en algo de su tienda. Y ya concentrándonos en la historia de color de la paleta, originalmente desde la primera vez que la vi se me hizo hermosa. Por más que la veía, me encantan estas tonalidades. Creo que ustedes lo saben si ya han venido siguiendo mis videos y todo eso. Nada más que eso sí, la razón por la que dudaba un poquito comprarla es porque tampoco me parece tan diferente a otras paletas que ya tiene la marca. Por ejemplo, me recuerda mucho a Ana, que desgraciadamente no la tengo aquí conmigo porque ando de viaje todavía y no les puedo hacer los swatches comparativos, pero al menos sí les puedo poner una imagen aquí de el parecido entre ambas. Pero una de las mayores diferencias que yo noto entre estas dos paletas es que esta paleta frida como que contiene un filtro que ahorita estaba buscando, ¿cómo se llama? Se llama sepia, que hace todo ver como un poco más cafezoso, más o menos, como no tan vibrante como lo es Ana. Y esta me inspira como más para tonos otoñales y así. De hecho, hasta el amarillo, el naranja, los rosas, morados, café, siento que tienen como un subtonito así un poco más vintage, como más viejito, más o menos, que hace, como les digo, que se vea más maderoso y como más otoñal. Además que este empaque se me hace también como muy del día de muertos, así como para toda esta temática de otoño. Así es que creo que la fecha en la que fue lanzada esta paleta frida es ideal para estos momentos. Y de hecho, hasta Norvina me da la razón porque la Norvina volumen 3, según Anastasia Beverly Hills, es su paleta de otoño. Y díganme si no se parece muchísimo a esta, salvo esos pops de color verde que contienen la paleta Norvina volumen 3. Creo que son muy, muy similares. Entonces, aquí también tendríamos una alternativa a esa paleta, en mi opinión, pero mucho más económica. Ya la estuve probando, si es que este video no va a ser una primera impresión, sino una reseña como tal. Y les voy a estar contando qué opino de ella, si la recomiendo, qué me parece la fórmula y todo eso. Pero primero pasamos a los swatches, después al demo en los ojos, y por último, a las opiniones finales. Entonces, espero les guste el video. Muchísimas gracias por ver y comencemos. Vamos a hacer los swatches de la primera mitad. Según yo, nada más me iba a alcanzar para la mitad de los tonos, pero como ven, es mucho más de eso. Y nada más nos faltan los tonos de la última fila. Que precisamente son los más oscuros y aquí los tienen. Y ahora sí nos vamos directo al maquillaje. Iniciando con uno de los tonos más bonitos, este amarillo. Que este tono amarillo sí es súper polvoso, entonces como ya me hice la base y eso, necesito colocarlo con más cuidado y sacudirlo antes. Bueno, sacudir el exceso. Y lo coloco cercano a las cejas. Y enseguida vamos con el naranja mate. Y lo coloco por debajo de donde pusimos el amarillo. Y este, fíjense que es igual de pigmentado que el amarillo, pero no tan polvoso. Vean, ha dejado demasiado color con solamente haber tomado una vez pigmento. No he regresado para nada a la paleta. Y sí, me parece increíble también. Pero he tomado un poquito más del amarillo, nada más para estarlo pasando aquí donde se mezclan los dos. Y estar suavizando que no se vea tan marcada la diferencia de tonos. Y ahora vamos con este tono más rojizo o tinto. Y este va un poquito más abajo que el naranja para crear como un degradado. Y regreso a la brochita anterior para integrar el naranja y el rojo. Este rojo de igual forma está increíble en pigmentación. Y ahora vamos con este café mate oscuro. Para intensificar un poco más esto, entonces lo voy a estar colocando con esta brochita que es la E25 de Sigma. Por la V externa, pero a la vez me voy a estar metiendo un poco hacia el parpa, bueno, hacia el lagrimal, para también ahumar ahí. Con esta sola pasada sí se ha intensificado muy bien este café, pero le voy a aplicar un poco más, nada más porque lo quiero como más ahumado. Y voy a tomar un poquitito más del tono naranja con esta brocha de puntita que es la E45 de Sigma para pasarla donde termina el café y lo mismo que se integre con los tonos de debajo. Y ahora voy a estar cortando la cuenca con un poco de corrector y una brochita plana. Esta es la T72 de Makeup Shack. Simplemente hasta la mitad, lo que se le llama como medio cut crease. Y le doy unos golpecitos aquí donde termina el corrector y empieza el mate para que se integre mejor. Y vamos con este metálico, que es como amarillo dorado más o menos. Y me gusta saturar muy bien la brocha como para que esté lo más intenso y cremoso posible. No me parece tan necesario usar spray fijador, aunque sí me gusta más cómo se ve con el dedo. Siento que con spray o sin spray es lo mismo. Por ejemplo, es lo que voy a estar haciendo aquí encima. Ahí sí cambia mucho la cremosidad. Y ahora vamos con este tono como rosado. Es como entre rosa y morado. Y lo voy a colocar aquí enseguida del tono amarillo o metálico para estar fundiendo ambos colores y también integrarlo con el mate café de acá. Y si lo creen necesario, podemos regresar al tono café. Y con una brochita pequeñita, esta es la E47 de Sigma, pasarlo por arribita del cut crease para definir y que se vea más marcado. Y ahora vamos con este rosa claro. Y lo pongo por toda la parte de abajo como transición. Y voy a regresar al mismo color que usamos en esta partecita, que es como este rosa oscuro, morado más o menos. Y lo voy a usar como para estar delineando las pestañas inferiores. Y con este delineador beige de Beige Cosmetics voy a estar delineando la línea del agua. Y entonces voy a tomar una brochita planita y voy a ir al mismo tono rosita que hemos estado utilizando. Y lo voy a estar poniendo sobre el tono beige para que se pinte como rosado. Esto lo hago porque no tengo los ojos muy sensibles. Ya lo he hecho varias veces y no tengo ningún problema. Además que estos no son pigmentos de esos que no se recomienda para la zona de los ojos. Pero cada quien bajo su propio riesgo si lo quiere usar. Y por último vamos con el metálico más clarito. Para estarlo colocando en el lagrimal y dar como ese puntito de luz. Y de una vez aquí en el huesito de la ceja. Y este sería el look terminado chicas y chicos. Y solamente nos faltan las conclusiones finales de la paleta. E independientemente de que la recibí gratis o que yo la haya comprado. Ya saben que eso no cambia para nada mi opinión sobre ella. Me ha parecido de una muy muy buena calidad. De hecho hasta me gusta más que la calidad de la Ana de Beauty Creations. Y ni se diga de la Alicia. Porque de la Alicia les había comentado que me parecía un poquito seca la fórmula. Pero en este caso me ha parecido muy cremosita. Y hasta los metálicos que por lo regular es de lo que menos me gusta de Beauty Creations. En este caso me parecen cremositos también. Aunque como les decía prefiero aplicarlos con el dedo para mayor intensidad y cremosidad. Pero no es que me parezcan malos por sí mismos. Hay ciertos tonos aquí que son más polvosos que otros. Y regularmente eso no es algo que me moleste. Pero desgraciadamente el tono que... De los tonos que más me gusta de la paleta es el más polvosísimo. Estoy hablando de este amarillo que no sé si se alcanza a ver que ya tiene un hoyito ahí. Y la he usado como en cuatro maquillajes. Esa sería para mí la mayor desventaja porque creo que se me va a acabar muy rápido. Pero independientemente de eso la paleta me gusta muchísimo. También yo sé que tiene muchos cafés. Pero caso parecido a lo que sucede con la paleta de Jaclyn Hill para Morphe. Que también contiene muchos cafés. Pero todos me parecen diferentes. Unos contienen un subtono más cálido. Otros más fríos. Otros más intensos. Más claros y así. Y es lo que pasa en esta paleta. Y a pesar de que contiene 35 tonos. No creo que tenga así tonos muy repetidos. Así que salgan sobrando. Que sean lo mismo. Yo los veo diferentes prácticamente a todos. Y eso es algo que la hace como más usable. Más versátil. Tanto para maquillajes intensos. Coloridos. Más o menos lo que nos hicimos hoy. Como súper naturales. Y la verdad sí la recomiendo mucho. Si es que quieres una opción económica. Pero de buena calidad. Para sacarle provecho todo este otoño, invierno. Y quien dice que no. Las demás estaciones. De verdad que se ha convertido en una de mis paletas favoritas. De Beauty Creations. Espero les haya gustado el video chicas y chicos. Y no les haya molestado tanto mi voz así de resfriada. Muchísimas gracias por ver. Y déjenme por favor en los comentarios. Qué opinan ustedes de la paleta. Si les llama la atención comprarla. O si ya la tienen. Qué les parece. Si les gusta la calidad y todo eso. Siempre creo que eso enriquece mucho más este tipo de videos. Muy prontito también les tendré el 2x1 con esta paleta. Para mostrarles más opciones de maquillaje. No se vayan sin darle like si es que les gustó el video. Y suscribirse al canal si no lo han hecho. Para ver más videos como este. Si es que son tan amantes del maquillaje como hoy. Aquí subimos reseñas, tutoriales, favoritos, noticias del maquillaje. Y esas cosas divertidas. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.